y defensa de lo que entonces era la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras sevillanas tuviesen unos niveles mínimos de salario y de condiciones de vida. No hay que olvidar su inicio sindicalista en Sevilla, que evidenció a lo largo de innumerables huelgas, defendiendo un salario mínimo, defendiendo unos derechos justos. Luego, como secretario general del Partido de España, encabezó la lucha de los comunistas en defensa de la república, en defensa de la democracia, frente al fascismo. Y por tanto, cuando en estos tiempos parece que las ideas que entonces podían defender la derecha marrancia vuelven a brillar en esta tierra, fue necesario recordar a PP Díaz hacer lo nuestro, ese discurso suyo de la unidad, de la clase, y por tanto, decir que estamos aquí hoy reivindicando su memoria. No olvidamos que hay hijos predilectos de esta ciudad y por tanto, como comunistas nos sentimos orgullosos de ser el de los de PP Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!